¡Una por la victoria! ¡Rainball! Hay que entrenar sin descansar, con gran tesón hasta el final Y alcanzaremos los en la victoria, la clave está en nuestra vista Por cada gol hay que pelear, y superar la adversidad Formaremos un grupo invencible, y nadie nos podrá derrotar No es un vestido, es nunca amigo rival, te has dado el voto para ganar Si juegas siempre al cien por cien, y te explotas lo que te miras Puedes hacer, ser el mejor, recadar, rematar y bajar un gol ¡Oh! Chuta, tiras y va peor Todos a una, por la victoria ¡Rainball! Hay nada que no podamos hacer, todos juntos podremos volver Nuestra fuerza no tiene rival, nuestros sueños y la realidad ¡Vamos, vamos, vamos allá! Todos a una, por la victoria ¡Rainball! Estén chalados por cada nación No despegues ninguna ocasión Siente el camino de la afición Y el deporte con emoción ¡Vamos, vamos, vamos allá!